¡Hola amigos! Soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical Flores Marie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, la receta. ¿Para ser feliz, amigo? Sí, sé que te interesa la felicidad, por eso hoy vengo a hablarte de ella. Necesitas varios ingredientes, la receta es la siguiente, toma nota. Un litro de fe, tres vasos de esperanza, tres vasos de caridad, un vaso de humildad, un sobre de amor, una cucharada de optimismo, un chorrito de alegría y una buena dosis de paciencia. Porque la fe mueve montañas, y es la madre de muchas otras virtudes. La esperanza, nos ayuda a confiar y creer en Dios, sus promesas y misterios. La caridad, nos hace verdaderos discípulos de Cristo, y testigos de nuestra fe. La humildad, nos hace aceptar la realidad y acudir a Dios, nos lleva a recibir los sacramentos. El amor, nos llena el corazón de dicha, y nos da la fuerza para sobrellevarlo todo. El optimismo, hace que no nos deprimamos ni derrumbemos. La alegría, ilumina nuestros días y hace más llevaderas nuestras cargas. Y la paciencia, como no puede faltar, nos anima a resistir y volverlo a intentar. Amigo, sigue la receta al pie de la letra, y la felicidad o dicha estará en tu corazón. Amigo, gracias y siempre adelante con la fe. No escatimes, no escatimes ¿Qué? No, no, no me digas Yo recuerdo la pasada de Redico Lo acabo de venir No me Redico No, no, también No, ahora Es que me digas que se me olvida Y después con un acabatado se me va a estar Adiós Yo sé ¿Por qué me viene un lepsis? ¿Por qué me va a botar el libro? 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 ¡Bien! ¡Sobre ella! ¡Ay, qué desayuno! ¿Por qué me va a botar el libro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué me va a botar el libro? ¿Por qué? No ¿Qué es mi tío? La sorpresa. Sorbete. No desprimamos, ni desnuemos. Y no, se da la puerta. Gracias por ver el video.